La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, realizó un comparativo de precios en la plataforma ¿Quién es quién en los precios? con motivo del regreso a clases. Se dio a conocer un costo estimado de $2,659 para los estudiantes que cursarán primaria el ciclo escolar 2018-2019. Para las niñas el gasto oscilaría entre $901 y un máximo de $2,586. Para los niños también será un mínimo de $901 y un máximo de $2,659. El uniforme para el regreso a clases fue un 4% más caro para los niños que para las niñas. Este tendrá un costo promedio de 5 prendas para las niñas, falda, blusa, suéter, sort y tenis, entre $336.90 y $1,829. Y para los niños, camisa, pantalón, suéter, sort y tenis, es de $336.90 y $1,902. Se calculó que los útiles escolares tendrán un costo promedio de $313 para primero y segundo de primaria, $579 para tercero y para cuarto, quinto y sexto $610. De acuerdo con la comparativa de precios que se realizó del 9 al 20 de julio en la Ciudad de México, un cuaderno marca Norma, tamaño profesional, lomo cosido de 100 hojas tiene un precio mínimo de $59 en Walmart y papelería Tony mientras que en Office Depot llega a $75. El bolígrafo de punto mediano de dos piezas se encontró en un precio mínimo de $32.80 en Bodega Horrera y un máximo de $46.50 en Mega Soriana. Las tijeras punta Roma, 13 centímetros, marca Mappet Senoa tuvieron un precio mínimo de $34.30 en la papelería Davo, siendo la papelería Tony la que ofrece el precio más cano de $38.50. Los colores de madera, largos, regular, caja de 12 piezas marca Vic Evolution tienen un precio mínimo de $48.40 en Gran Marchandien Megasoriana a un máximo de $69.10. La Profeco explicó que la comparación de precios fue realizado con base en el listado de artículos escolares que pide la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, y que tiene el objetivo de orientar a los padres de familia para realizar compras más informadas y responsables. Con información de Forbes México, El Financiero y El Sol de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.